Así como están recarpeteando las calles del Centro Histórico, que también atiendan las necesidades de las colonias de la periferia, declaró la doctora Hermelina Lozano al encabezar a 30 habitantes de la colonia Valle Verde que bloquearon durante 30 minutos la calle Victoria. Usted quedó con un compromiso de que nos iba a hacer la obra por etapas nada más, pero nada más la obra por etapas y que una parte iba a tener que ser pagada. Entonces los colonos no están dispuestos a pagar nada porque por ahí paga el camión. Usted no esté diciendo que no se mueve gente de la Valle Verde. Aquí hay una propuesta ya por etapas, que es lo que acordamos. Incluso hoy nos presentaron el proyecto, el anteproyecto de obras públicas, porque el costo actual de esta obra se desfasó mucho por los montos del incremento de concreto. Entonces ahora nosotros es lo que quedamos hoy de presentarles, ya tenemos la actualización del costo. Vamos a buscar la manera, que fue la propuesta de lo que se les hizo, de cómo poderlo hacer, porque tendría que ser con recurso propio, pero pues obviamente en etapas. Estamos hablando, son 39 millones la actualización. No, ya se infló mucho. En ese momento nos dijeron que nada más era por 15 millones. Ya la inflaron mucho, ya la inflaron mucho, entonces no es posible. Aquí nos comentaron en la presidencia municipal que con el apoyo de la mano derecha del señor presidente municipal, que es el director de obras públicas, se iba a entrar la obra con más ampliación, que ya no nos la iban a hacer tan larga. Necesitamos que esta obra entre en este año, porque si no se termina en este año, ya no se hizo. Y que contáramos con el director de obras públicas y con el presidente municipal. Eso nos dicen. Entonces, ¿por qué nos engañan? Nosotros también tenemos cosas que hacer. ¡Gracias!